Y el expresidente Leonel Fernández valoró este martes la decisión de la Junta Central Electoral de permitir el conteo manual en el 20% de los colegios electorales en las primarias de este domingo 6 de octubre. Patricia Dipré nos cuenta sobre las garantías de la auditoría aleatoria al proceso de escrutinio. Si bien la decisión del órgano comercial no satisfizo en su totalidad la petición de la facción leonelista, otorga más tranquilidad a juicio del exmandatario. Esa muestra estaría mejor representada si se amplía, pero yo no soy el que decido eso. Nosotros apelamos al buen juicio, a la razón, al sentido común. La Junta no se ha negado a hacer el conteo, lo que está limitando es su alcance. Nosotros pedimos que pudiera ampliarlo, pero insisto, yo no voy a entrar en una discrepancia, no voy a entrar ahora a dar una impresión como de desconfianza, no es nuestra intención. El también precandidato, Melanio Paredes, favoreció lo decidido por la Junta Central. Es una prueba más que suficiente, el 20%, que son unas 1.400 mesas, de las 7.400 que estarán abiertas. Sobre el proceso de auditoría, la dirección de elecciones garantizó transparencia. En este caso no hay un código de esos sobres, en este caso lo que hay es un código de barras, no numérico, un código de barras, en el que nos sirve a nosotros para garantizar que en la valija electoral se introdujo el sobre de la auditoría, más nosotros no sabemos cuáles mesas van a ser auditadas. Según lo dispuesto por el órgano comicial para las primarias del domingo, serán auditadas unas 1.400 mesas correspondientes al 20% del total que operarán en el proceso. Patricia Diprés, CDN.